Increíble receta de calabacín. Necesitaremos un calabacín mediano previamente lavado, cortar las puntas, luego rallar todo el calabacín, colocar el calabacín rallado en un bowl, agregar dos huevos, una cebolla picada en cuadritos, sal al gusto, una pizca de pimienta, 150 mililitros de leche, mezclar todo muy bien. En un colador agregar 100 gramos de harina y tamizar, mezclar bien, reservar un momento. En una sartén agregar un chorrito de aceite, esparcir bien. Ahora agregaré la mezcla de esta manera como lo ves en pantalla, tapar y dejar cocinar durante 5 minutos, rallar 30 gramos de queso cremoso o el de su preferencia, ya rallado lo pondré en un bowl, agregar cilantro picado finamente, integrar muy bien. Ahora agregaré nuestro queso con cilantro, con dos espátulas doblaré la tortilla por la mitad, dejar cocinar por 2 minutos, darle la vuelta y dejar cocinar por 2 minutos más. Y como pueden ver nuestra receta con calabacín ya está lista, es muy fácil de preparar y muy saludable. Te invito a seguirnos y suscribirte a nuestro canal, ají, taipa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!